Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video y bueno, hoy vamos a hacer un video de carrera de acá en el aeropuerto de GTA V, una carrera de Rápido Furioso de el auto de Toretto y el auto de Brian, de la película número 1 Bueno, estoy acá con mi amigo, saluda, hola, bueno, vamos a correr la carrera, acá están los autos Ok Espera Ok Cerra la, ¿cómo se llama? Las puertas del auto Ahí está, cuando explote la granada salimos Ahí está Ahí Uh, le está ganando Toretto Sí, 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 al principio Y Bueno, ganó Brian Bueno, vamos a hacer otra, otra, otra carrera De carrerita Bueno ¿Del otro lado o acá? Acá no Ok Cuando explote la granada Salimos Acá donde estoy yo, no, no, bueno Uh, por santo, te da bien Sí, le saca ventaja Sí, le saca ventaja Me fui afuera de la pista Bueno Este fue el video De la carrera Y bueno Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse